hola amigos de todo el mundo su amigo Norberto y una vez más con ustedes el día de hoy vamos a reproducir de forma de esqueje aéreo este bonito limón que tenemos aquí es un limón sin semilla es un limón que lo tengo desde chiquito desde me lo regalaron me día como 4 pulgadas y lo he estado cuidando este año tuvo su primer limoncito y pues ya le saqué un esqueje ya le saqué un arbolito de limón ya lo tengo ahí por medio de esqueje aéreo de esta manera vamos a hacer otro el día de hoy y para eso sólo vamos a ocupar una botellita y vamos a ocupar las tijeras y vamos a ocupar un poquito de tierra bueno pues vamos a empezar para decirles cómo cómo se hace el esqueje lo primero que tenemos que hacer es limpiar escoger la rama yo escogí esta rama que está acá porque de todos modos la voy a cortar miren esta ramita de todos modos la voy a cortar entonces para no cortarla y tirarla pues lo que voy a hacer lo que voy a hacer es que con esta herramienta voy a hacer el esqueje lo único que se hace es limpiar la parte donde se va a poner él se le quita la cascarita que tiene arriba alrededor en un espacio como de una pulgada en este caso yo lo hice desde aquí hasta aquí entonces después de eso lo que vamos a hacer es a prepararla lo que vamos a poner ahí para ponerle tierra yo lo voy a hacer con una botella se puede hacer con una bolsa de plástico se puede hacer con con lo que ustedes gusten nada más que se le quede la tierra en este caso yo voy a abrirle al a este no, cuidado, cuidado cuidado con los niños de no cortarle las manos mi niño se opone a jugar conmigo y le gusta andar aquí en el jardín tal vez se lo vaya a hacer el profesor de este de este de esta profesión de jardinero bueno pues miren ya que se ya que cortaron esto entonces hay que buscar la forma de acomodarlo de acomodarlo para para lograr cubrir la parte que le pelamos a la ramita y luego hay que llenarla de tierra ya que la tenemos llena de tierra pues simplemente le la apretamos así y si ven ya quedó ya quedó la ramita dentro del de la botellita entonces lo que vamos a hacer ahorita es traer una un pedacito de tape de este verde y la vamos a amarrar entonces de esa manera va a quedar amarradita ahorita vengo a hacer la yo tengo dos tipos de tape es este y es este miren este es un alambrito que que se puede utilizar entonces yo voy a usar este delgadito porque se me hace menos vistoso y como que no va a mirarse muy feo entonces lo único que tenemos que hacer es amarrar la botellita para que no se mueva y le vamos a cortar y le vamos a cortar los sobrantes para que para que no se vea tan feo hay así es todo lo que se tiene que hacer ya después de eso pues nada más hay que ponerle agua para eso para eso vamos a traer una una juguetita con agua y vamos a humedecer el sustrato de una manera que que se mantenga húmeda la cortadita que le hice para que entrara a donde está la rama le sirve porque por ahí se drena por ahí se tira el agua que le sobra la que no debe de estar así nada más mantenemos húmeda la tierra y pues ya lo que nos toca de aquí para adelante nada más esperar yo pienso que en unos cuatro meses ya podemos cortar la rama de la parte de abajo y ya la podemos plantar en otro en otro container en otro en otra macetita así como esta en un galón y listo es todo pues amigos de todo el mundo este es el nuevo proyecto que voy a hacer les voy a enseñar así rapidito el que tengo ya hecho lo hice hace como unos 6-7 meses estaba más chiquita la la plantita esa y aquí está ya listo miren este es el otro entonces ya probé que funcionan las plantas de esa manera y pues vamos a hacer otro así es que echenle ganas cuídense que tengan muy buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que estén su amigo Norberto los saluda y les dice cuídense y hasta la próxima adiós ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?